Ya han pasado 30 años desde que se estrenó la exitosa telenovela mexicana Dos Mujeres, Un Camino. Así que en este video te mostraré cómo lucían estos personajes y cómo lucen actualmente ahora y sin más que decir empecemos. No olvides regalarme un like y suscribirte a mi canal para ver más contenidos como este. Así lucen los personajes de la telenovela Dos Mujeres, Un Camino, en 2023. Itati Cantoral. Conocida en la novela como Graciela Toruño Núñez, quien es una chica vanidosa a la que solo le gusta el estatus social. Es una actriz y cantante mexicana quien se ha destacado en varias series y telenovelas como La Mexicana y el Güero, Silvia Frente a Ti, entre otras más y muy recordada por interpretar a Soraya Montenegro en la telenovela María, La del Barrio. Nació el 13 de mayo de 1975 y así es como luce en la actualidad a sus 48 años de edad. Luz María Jerez. Conocida en la novela como Alejandra Montegarza Almonte, hija de Ismael quien estaba perdidamente enamorada de Johnny, aunque él nunca le correspondió. Es una actriz de cine, teatro y televisión mexicana, quien ha dado vida a muchos personajes en telenovelas, siendo su último trabajo. Esta historia me suena en el 2022. Nació el 5 de julio de 1958 y así es como luce en la actualidad a sus 64 años de edad. Jorge Salinas. Conocido en la novela como Ángel Lascurain, quien es un oficial de policías. Es un actor mexicano de telenovelas y películas que ha destacado en grandes proyectos televisivos como Mi corazón es tuyo, te doy la vida, sexo pudor y lágrimas, aventurera, entre otras más. Nació el 27 de julio de 1968 y así es como luce en la actualidad a sus 54 años de edad. Eric Estrada. Conocido en la novela como Juan Daniel, alias Johnny, quien es un camionero mexicano, un hombre de familia, que ama a su esposa Ana María. Es un actor y productor cinematográfico estadounidense de ascendencia puertorriqueña, que saltó a la fama con su participación en la serie de televisión policíaca en los años 70, Chips, Patrulla Motorizada. Nació el 16 de marzo de 1949 y así es como luce en la actualidad a sus 74 años de edad. Laura León. Conocida en la novela como Ana María de Villegas, esposa de Juan Daniel. Es una actriz, cantante y conductora de televisión mexicana, apodada La Tesorito, quien se dio a conocer como cantante en la década de los años 80. Participó en telenovelas como Mujeres Engañadas, Muchachitas, Dos Hogares, entre otras más. Nació el 24 de noviembre de 1952 y así es como luce en la actualidad a sus 70 años de edad. Bibi Gaitán. Conocida en la novela como Tania García Pérez, quien es una camarera en un restaurante, con un gran sueño convertirse en una estrella de música. Es una cantante, actriz y bailarina mexicana, que se ha destacado dentro de la televisión mexicana por sus novelas y proyectos como conductora, así como haber sido parte del grupo Timbiriche. Participó en novelas como Baila Conmigo, Camila, entre otras más. Nació el 27 de enero de 1972 y así es como luce en la actualidad a sus 51 años de edad. Lorena Herrera. Conocida en la novela como Lorena Arau Bermúdez. Es una famosa actriz y cantante mexicana, quien no solo ha destacado en la música, sino además en novelas y programas como Un Poquito Tuyo, Amores con Trampa, La Escuelita VIP, entre otras más. Nació el 18 de febrero de 1967 y así es como luce en la actualidad a sus 56 años de edad. Roberto Palazuelos. Conocido en la novela como Raimundo Soto, es uno de los policías que está detrás de las pistas del villano de la novela. Es un actor de televisión, empresario y abogado mexicano, conocido también como El Diamante Negro. Participó en telenovelas como La Fea Más Bella, Carita de Ángel, Qué Bonito Amor, entre otras más. Nació el 31 de enero de 1967 y así es como luce a sus 56 años de edad. Rodrigo Vidal. Conocido en la novela como Ricardo Montegarza Almonte, quien es hermano de Alejandra. Es un actor mexicano que ha participado en varias telenovelas de México y Estados Unidos, como en Salomé, Gata Salvaje, Ancha el Rebelde, El Talismán y otras más. Nació el 16 de marzo de 1973 y así es como luce a sus 50 años de edad. Elizabeth Dupeyron, conocida en la novela como Amalia Núñez de Toruño, quien es madre de Graciela. Es una actriz mexicana que comenzó su carrera como actriz cuando era solo una niña en la película El jinete solitario en 1958. Ha participado en novelas como Colorina, Cicatrices del alma, Cañaveral de pasiones y Mar de amor. Nació el 14 de enero de 1951 y así es como luce a sus 72 años de edad. Gabriela Platas, conocida en la novela como Paola Giades. Es una actriz mexicana. Inició su carrera en 1992 en la película Cambiando el destino, al lado de los integrantes del grupo Magneto. Ha participado en programas como Mujer, Casos de la vida real y en novelas como Las tontas no van al cielo, Carita de Angel y otras más. Nació el 25 de febrero de 1974 y así es como luce a sus 49 años de edad. Enrique Rocha. Conocido en la novela como Ismael Montegarza, quien es uno de los villanos más poderosos y malvados de la novela que nadie se atrevería a desafiar. Fue un actor y empresario mexicano, uno de los actores con mayor número de personajes antagónicos. Debido a su aspecto y a su gruesa voz, se le ha reconocido principalmente por tener varios papeles de villanos en telenovelas como La mentira, El privilegio de amar, entre otras más. Lamentablemente falleció el 7 de noviembre del 2021, esto debido a causas naturales. Nació el 5 de enero de 1940 y así es como lucha a sus 81 años de edad. ¿Y cuéntame qué cambio te sorprendió más? Si llegaste hasta aquí, gracias por ver este video. Si el video te gustó, te invito a que le de like y si te gusta este tipo de contenido, puedes suscribirte también. Esto fue Mundo Estrellado y espero que tengas un excelente día.